El Día Mundial del Libro El que más me ha gustado Es un libro Pues no me acuerdo su nombre exactamente Pero es un libro Que habla de los sueños De los sueños de Como de Jesús Que tuvo sus revelaciones de Jesús Si es un libro muy bonito Los sueños, el de los sueños de Jesús Solamente la Biblia Solo la Biblia Algún libro que recuerde Algún nombre de un libro que recuerde Que haya leído antes ¿Usted en lo que va del año ha leído algún libro? Estoy leyendo uno ¿Cuál? El de Ángeles y Demonios de Dan Brown ¿Algún otro título que haya leído antes? Híjole, la verdad es que no leo mucho Muy amable ¿En lo que va del año has leído algún libro? No lo he terminado ¿Cuál le estás leído? El Perfume ¿En la secundaria o prepa leí Y los sonetos de Ser Juana Inés de la Cruz? Pero eso fue ya Oye, hoy se celebra el Día Mundial del Libro ¿Has leído algún libro en lo que va del año? Sí, los 100 años de soledad De Gabriel García Márquez También el Filosofando por Martillos De Federico Nietz Que está muy bueno Habla mucho sobre política Es lo que le hace falta mucho al país Leer sobre filosofía Ya que pues No muchas escuelas públicas Pues Se lanzan a Pues Enseñar esas artes ¿No? Que nos falta tanto a la humanidad ¿En lo que va del año ¿Tú has leído algún libro? No ¿No? ¿Algún libro que recuerdes Que hayas leído antes? Pues hay varios Casi todos los de Cuauhtémoc Nada más Cárdenas Es el único Ok ¿Qué son como motivos? Algo así Sí Nada más El último que he estado empezando a leer Se llama El Feo Pero no me acuerdo quién Escribió que tal vez Que es de Cuauhtémoc Pero también Hoy se celebra el Día Mundial del Libro Perfecto ¿En lo que va del año? ¿Usted ha leído algo? Pues mira Por mi trabajo No leo precisamente libros Pero sí Leo documentales Leo trabajos Leo revistas Leo Leo Investigaciones Otro tipo de lecturas Otro tipo de lecturas Cuentos Como soy educadora Pues tengo que estarme Fogueando con lo que me interesa Para mi trabajo ¿Qué títulos que recuerdas? Híjole Pues los de Anderson Son los clásicos Y bueno Nosotros tenemos muchos libros Del Rincón Que en este momento No recuerdo muchos títulos Pero este Son muchos libros Muy bonitos Los del Rincón Que da la CEP Y que a los niños Les agradan mucho Y los tenemos Los de Andes Los de Andes Los de Andes Los de Andes Los de Andes